oración para destruir ataduras de ruina deudas y miseria en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre celestial todopoderoso rey del cielo y la tierra vengo a ti a adorarte glorificarte y suplicarte para que me ayudes en esta emergencia señor me siento muy perdido y no encuentro la respuesta a mis problemas ilumíname con sabiduría para seguir el camino necesito respuesta alguna para mi dinero y finanzas no vengo a pedir un milagro o lluvia de dinero regálame las herramientas para conseguir mucho más trabajo y tener el dinero que necesito multiplícalo señor por estar ciego he dejado pasar oportunidades importantes te imploro por una solución socórreme mis finanzas para poder sostenerme a mí y a mi familia envía a san benito a realizar cambios en mi vida sé la fuerza de voluntad que necesito para conseguir el ánimo y seguir quita de mí toda pereza y angustia que tengo quiero ser mejor ayudar a otros cuando lo necesiten bendice el pan de cada día y multiplica con la misma misericordia que lo hizo jesús con los peces san benito tú que siempre me proteges y estás a mi lado no te pido lujos carros o joyas sólo necesito un bienestar económico el pan de cada día poder vestirme a mí y a mi familia todos los días siento como aparece tu amor delante de mí y me hace fuerte padre amado sé que me amas aún más de lo que yo te amo a ti a pesar de ello sé que te he fallado por dudar de ti por esta razón quiero hacer esta oración para acercarme a ti san benito te pido por favor que me escuches pretendo utilizar tu nobleza para sentirme en calma y esperar por lo tanto siento el regocijo de tus hermosas manos obrando en mí y en mi situación económica gracias señor por escuchar mis ruegos y hacerme ver más allá de lo imposible señor amo tu voluntad y tengo presente que tu tiempo es perfecto todo tiene una razón de ser y yo confío en ti en que vas a escuchar esta humilde súplica amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga